Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, pues bienvenidos sean a este video Bueno, no más era para avisarles rapidísimamente Que bueno, que todavía tienen unos cuantos días para seguirse registrando Para los que pensaban que aquí en el concurso pues ahora sí que ya se había terminado O yo que sé, X cosa, pues no, todavía tienen hasta el 18 para poderse registrar Recuerden, es pasado mañana que se pueden todavía registrar Para el concurso, para llevarse el mouse gamer, no hay ningún problema Solamente tienen que enviar un correo y ahí enviar su link de lo que sería su dirección URL de su Facebook Ok, y con eso se podrían registrar fácilmente, vale Ahora, otra cosa también era que si no han leído las reglas están ahí en el evento, en el concurso Los que no sepan cuándo se les va a enviar el formato Se les va a enviar a partir del 18, ok Para que ustedes tengan tiempo de contestarlo No es mucho tiempo, pero yo creo que es suficiente para que también puedan investigar los que no saben acerca de estas preguntas Porque hay unas que vienen muy exageradamente difíciles No, no es cierto, ¿cómo creen? No viene ninguna difícil, la verdad es nada más saber un poco del juego En todo caso, los que no sepan tanto del juego lo pueden investigar, no hay ningún problema Este, y bueno, les vamos a dar, pues básicamente hasta tres días Porque para entregar el, lo que sería el cuestionario tienen 19 y 20 de marzo, ok Para que puedan contestarlo a su manera o como ustedes gusten más que nada Y bueno, pues hasta aquí dejaría el video Ahora sí que recuerden que es a la dirección Javier Uduende, arroba hotmail.com, ok Ahí a esa dirección tienen que enviar su cuestionario ya contestado Tienen que llenarlo todo, 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 todo En caso de que no sepan alguna pregunta, contestarla con doble X O sea, poner dos X Así como de no sé, ¿no? Por ejemplo Pero no deben de poner no me la sé No sé de qué estás hablando No sé a qué te refieres O no sé, tal cual, ¿no? La palabra no sé, no, no La verdad es que no Tienen que poner dos X Por si no se sabe la pregunta O bueno, más bien dicho, la respuesta de esa pregunta no se la saben Y es lo único que tienen que hacer, enviarlo Y ya próximamente yo subiré un video, ¿vale? Yo subiré un videíto para que se enteren quién fue el ganador O si va a haber segunda etapa Porque creo que no va a haber segunda etapa Según los... Mi network me está diciendo que no... Que estaría bien que no hubiera segunda etapa Entonces, pues bueno Yo les estaría avisando aquí Desde videos de aquí de YouTube Que es lo más sencillo Ok O ya en todo otro caso, pues La neta ya Sería por Facebook Pero no, yo creo que sería aquí por YouTube y Facebook Ok Bueno, pues hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado esta información Digo, para los que no sabían Todavía se pueden registrar, acuérdense Y nos vemos próximamente por acá, chavos ¿Sale? Bye, bye Bye, bye Gracias.